González, la tribuna de central El señor Delfino que llama a los capitanes para el comienzo de los primeros 45 minutos Ya tenemos un dato de color Bueno Decime, los bancos de suplentes No, no, cambia, no, no, de acá no me voy Si, si, sali Y así están moviéndose de un lado al otro Cambio el banco de suplentes Los jugadores van de un lado al otro Lo sacaron a los de la CAI Si, yo te cuento Empezamos con esta estupidez Si, el partido anterior creo que Central estuvo del otro lado Creo, si mal no recuerdo Este es el último local Que fue con San Martín de Tucumán Si, estuvo ahí Ahora lo recuerdo bien Si, estuvo en el banco de suplentes Que ahora va a ocupar la gente de la CAI Saludaron Mostaza y Vivalde Vamos a las formaciones Le parece bien, Tricini Así se va a parar Central Para este partido, señores Dedicada para Alessio Que nació hoy en una clínica de Buenos Aires Pesó 4 kilos Si es Canalla Y a sus padres, Mariana y José Luis Fatura el arquero Brown, Danelón, Valentini Pepino y Braguieri en la defensa Zarif, Faglialunga, Alquili González Lucas Moya en la mitad de la cancha Lucho Figueroa Y Medina En el conjunto local Bien, así se va a parar La CAI, señores A ver, Tricini Así va el equipo del flaco Vivaldo Recordemos Bien, señores Se nos vienen los primeros 45 minutos Hablando una nueva jornada Hay muchas novedades Con respecto a técnicos Que se han incorporado Sí Y los árbitros Están mostrando una bandera En apoyo a Gustavo Bambi El árbitro asistente Que está pasando por un momento Muy delicado de salud La gente del arbitraje Su familia y sus amigos Le desean una pronta recuperación Y mucha fuerza También nosotros desde aquí Nos hacemos eco Los árbitros Le mandamos una mejor onda Bueno, Delfino ¿Y quiénes? Van a estar acompañando Obviamente este partido El árbitro principal Mariano Altavista El asistente número uno Mariano Asensi El asistente número dos No hay árbitro suplente acá, ¿no? No, señor Bien ¿Usted lo pregunta por lo que pasó ayer Acá en esta misma ciudad? No, no, no Preguntaba por qué Turco Me decías Por lo de Pitana, ¿no? Seleccionó un asistente Seleccionó un asistente Terminó Pafún diciendo el uno Vio que era dos Pasó a uno Sí, sí Y el asistente de reserva Pasó a ser el cuarto También estos son los suplentes De Rosario Central Leema El 12, Bava El 13, Chichov El 14, Aire 15, Rodríguez 16, Guizasola 17, Gómez 18, Charles Monsalvo Esto tiene que ver Porque antes El primer asistente El asistente número uno Reemplazaba al árbitro Si es que tenía una lesión En este caso Está el árbitro suplente ¿No? Estos son los suplentes De la calle Turco, dale Del 12 al 18 El Gainz El Gil Loncón Villalba Orode Por primera vez Y Bubas Y en los partidos Internacionales Y de importancia El cuarto árbitro Directamente salta A reemplazar al primero Y los niñas Siguen siendo asistentes Podró de por primera vez Al banco Como visitante Tiene un juego ya Con la calle Bien, señoras y señores Estadio colmado Aquí en el gigante De Rosito En la ciudad de Rosario Para observar Una nueva jornada De la B nacional Que se cierra Esta noche En Rosario El próximo lunes Estaremos cerrando en Mendoza Es así, ¿no? Independiente Rivadavia Frente a San Martín De San Juan Bien, señoras y señores Dará la orden Delfino Va a mover Lucho Figueroa Señores Va a mover central Movió Lucho Están jugando Rosario Cerrando una nueva jornada De la B nacional Central en la caída Un partido de fútbol Me estimaron Mi querido Tricini Por supuesto que no, Brico Este es el mejor programa De la televisión argentina ¿Cómo está la cancha, muchachos? Desde acá se ve bárbara Está impecable Hemos recorrido Hemos caminado Hemos consultado principalmente A los jugadores Que son los que En definitiva juegan, ¿no? Y ellos dijeron Pulgar arriba Burto Boy Acomodando la pelota El ex Colón Le va a pegar Burto Boy Burto Boy El envío largo de Burto Boy Arriba devuelve de cabeza Pepino Venía a buscar El jugador Rodríguez La levantaba ahora Dedín Entrega sobre el sector derecho Buscando a Machop La va perdiendo ahora Insiste Medina Se venía en la salida Otra vez el jugador Morales La tira larga para Dedín Este es Dedín Había falta de Moya Hay tiro libre, señores Favorece una vez más Alacay No toca Moya En el talón de apoyo A Dedín Por eso la falta Dedín Entregando de primera Dedín Se viene Romero Por afuera Nuevo lateral Señores Favorece Alacay Por adentro Se va ubicando Rodríguez Llega también para Huicarse En el área El jugador Malcorra Más atrás Quiere la pelota Manchot Ahora sí llegó el balón Sí, cayó en la fosa La otra Este es Manchot Dedín que la viene a buscar Se muestra Rodríguez La marca de Pepino Rodríguez va Pepino para marcar Insiste Rodríguez Pepino que insiste en la marca La pelota hacia atrás La tiene Moya La levanta Quiere pasar La pierde ahora Nuevo lateral Favorece a Alacay Señores ¿Sabés que el flaco Vivaldo Le alcanzó la pelota Para que hagan en el lateral Casi desde la mitad de la cancha Y en la platea le dijeron Flaco Estás como para seguir Atajando y sacando Desde el arco No sabés que te lo iba a decir Porque sacó como si fuera Desde el arco No se viene Rodríguez Señores Llegaba para buscar también El jugador Vidal Viene Moya aquí Traba el Kili González No va a llegar Con toda la por aquí Romero Pasa Romero Todo de la cae por ahora Romero va enganchando Rebota la pelota Que tiene Moya Este es el Kili Saliendo para central González Medina Ganelón Ganelón No falta infracción Señores Aquí lo libre ahora Favorece a central Indica el señor Delfino Malcorra mano a mano Con Sarif Dedin mano a mano Con Moya Duelo de parejas En la mitad de la cancha También con los dos volantes centrales Y cuatro defensores Para marcar dos delanteros Esquemas idénticos Orales Romero para Rodríguez Bragueri Que estaba cerrando Romero que no pudo Controlaba la pelota Mario Paguelunga El Kili González Va por afuera Ahora se viene el turco La tiene Sarif La tira larga para el pibe Medina 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 Llegó Medina Lo mató el turco Vamos a llevar Medina La pelota señores Va a ser una vez más Para la CAE Somos el vino Que más medallas de oro Ganó en el 2009 Termidor Pasión Argentina Y va a pegar a la pelota Burto Boy Este es Burto Boy El envío largo de Burto Boy Arriba viene Kili González Ganaba otra vez Delín Controlaba la pelota Bragueri Se viene por afuera Moza Va enganchando Moza Moza Este es Figueroa Llega Lucho Manchón Que tira la pelota Fuera del terreno Después los señores Nuevo lateral Favorece a central Aquí aparece Moza Se va ubicando otra vez El turco Sález Quiere Mario Paguelunga Por adentro Ya se ubica Figueroa Junto con Medina Este es Moza A ver que hace Moza Moza Medina para buscar Sobre el sector izquierdo Llegaba Medina Figueroa que no pudo Devolvía otra vez Talín Se peló Talín ¿No? Si Viene por aquí Romero Para quienes Tienen una duda Terrible ¿No? En línea No mira el árbitro Está al lado Unas dudas ¿No? Todas las dudas Más o menos ¿No? Este es Manchón ¿Qué dice Moza? ¿A quién le dice? Alba Medina ¿No? Si a Medina La va sacando Braguini Controlaba la pelota Otra vez el jugador Vidal La va perdiendo Vidal Lo estaba tomando Que un pantaloncito Vamos a Pagliaronga Que busca el cambio Acerrando Manchot La pelota otra vez Es para sentar Sime 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 Le decía Medina Que venga a buscarla Sobre la izquierda Para juntarse con Figueroa Rodríguez Rodríguez Juntate con Malcorra El grito de Vivaldo Acomoda la pelota Pepino juega hacia atrás La tiene Mario Pagliaronga Pagliaronga Juega para Valentini La tira el turco Zarev Se frena Valentini Juega para atrás ahora La pelota para Pepino Este es Pepino A ver el juego Pepino Braguieri La levanta Braguieri Arriba le dice El árbitro a Lucho Pigueroa Cuando buscaba Crespin La pelota otra vez Y para la calle Guerrero Guerrero La fuerza de una marca Cerca suyo Seguro, seguro Está seguro El árbitro metal La va sacando Burtomoyer Envío largo Arriba el turco Venía Rodríguez Este es Monza Abajo de Monza La levanta Monza Ahora La viene a buscar otra vez El jugador Figueroa Ganaba Figueroa Pica ahora Medina También que la va sacando El Kili que nos llega Nuevo La que hace nuevo Se pula ahora Monza Por ahí Pero quiere otra vez Lucho Aparece por aquí Para Lealunga Este es Monza Engancha a Monza 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 para Mario Para Lealunga Para Medina Que la pierde La va despejando ahora A Lina Pepino La baja de cabeza Braguieri Para Pepino Rodríguez Que estaba presionando La pelota es para Valentini Señores ¿Qué le pasa al flaco? ¿Qué le pasa al flaco? Y los gritos son para los del fondo Sacalo, sacalo No lo quiere tan atrás al equipo Aparece por aquí el turco Zárez La baja con el pecho Braguieri Braguieri Levantó la cabeza Ya picó Medina Por afuera Aparece Monza Este es Pagliarunga Pagliarunga Otra vez para Braguieri La levantó Braguieri La juega mal la pelota Señores Y para la cae Cuando ataca central Pasa a defender con tres Pepino queda de libro Danelón Y Monza Despegan por los costados Hasta ahora Ni una sola vez Cambiaron de frente Para Danelón Pese a tener Un hematoma importante En la zona intercostal derecha El Kili es titular Lo estuvieron cuidando Hasta último momento La partida del Kili González Señores La pelota para Rodríguez Va a la marca Pepino Este es Rodríguez Romero por adentro Viene Vidal también Llega mal Corra Aparece por aquí Otra vez Remate al arco El jugador El jugador Tiene factura Brown Saliendo factura El Kili González Tiene terreno A ver qué hace el Kili Juega por afuera Aparece el turco Salir Se le va por abajo Al turco Corre con Morales Morales A ver qué hace el Kili La alcanzó a la zona Robote le queda Otra mal gorra Danelón Danelón Salta Crespi Salta Talín Talín Viene para arriba Talín Viene para arriba Se viene el turco El turco González El Kili González Para Aglia Lunga Cambió de frente Ahora La metió para Danelón Viene el turco Para buscar Señores Por adentro va Lucho Por adentro Figueroa Aparece Medina La tiene Medina Medina No lo entendió Lucho Era buena te digo ¿No te gustaba vos? Sí, sí Inteligente el pase En cortada Pero cuando Figueroa Fue a buscar La pelota ya había pasado Muy parecido el esquema Que utilizó Mostaza Ante Almirante El miércoles Donde jugó un buen primer tiempo Con la diferencia del nombre ¿No? Danelón Borghiza sola Rodríguez Había manito Deja seguir Señor Delfino La tiene por aquí Moya La levantó Moya La tira larga Moya Viene Lucho Más Figueroa Controla la pelota Figueroa La levantó Vidal Ahora La va sacando Braguil En la mitad de la cancha Paglia Lunga Viene Mario La mete otra vez De Lina Rodríguez La quiso cambiar de frente La va sacando en el fondo Otra vez El jugador Danelón Le queda la pelota A Funes desde atrás Quitaba bien Medina Y se viene otra vez Danelón Controla por aquí El turco Zaref A ver qué hace el turco Insiste el turco Se muestra Lucho Figueroa La tiene Medina La hizo bien Medina Que bien que la hizo Medina Tiene el toto El chile Figueroa Por adentro Centro para el ocho Le queda otra vez a Medina Insiste el pibe Va Medina Va Medina Están jugando ahora El pelado Talín Talín con la pelota Talín Encha Talín En el envío largo La pelota de Fatura Brown señores Se enojó el flaco ¿Por qué? Y no quiere pelotazos Que la manejen en el medio Pero con mejor precisión Bragueri Sale jugando Bragueri Viene por afuera Monza Controlaba la pelota En la salida Otra vez el jugador Pagliarunga Viene por afuera Llegando Valentini Este es Valentini 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 Medina Insiste Medina La marca de Funes Llega Morales Figueroa Allá en el área Llega también para buscar El turco ¿Qué pasó a Medina? Malcorra Insiste Malcorra Juega para adentro Ahora controlaba la pelota El jugador Rodríguez Está muy solo desde atrás Quitaba bien la pelota También hay un nuevo lateral Señores Favoreza la cae Décimo sexto partido El árbitro Delfino En la B Nacional La primera vez Que dirige A Central La imagen del árbitro Delfino Señores La pelota de Malcorra Insistía en la salida Otra vez Magdalunga Pepino La levantó Pepino La metió para Medina Va devolviendo otra vez El jugador Talín La tiene Quiri González Y es que se enoja Con Bragueri ¿No? Me parece a mí Más allá de la falta Porque no le avisan ¿Por qué no le avisan Que viene alguien atrás? Exactamente Ahí está Mirá No le avisaron Llegó a presionarlo Vidal Y le cometió la falta Pero él se enojó Con sus compañeros Lesionado Crespín Miró el banco Dolorido también Lucho Figueroa Que se levante Que se levante A quien me dice Que se levante A todos los suplentes ¿No? O al médico Al médico Al médico Sale jugando la calle Señores La tiene por aquí Talín El envío largo La tiran afuera Muchachos Me parece Por los gestos No va más ¿No? La rodilla ¿Eh? Cuando fue Anticiparlo A Figueroa Efectivo sí Del dicho Al hecho Lo auténtico perdura Como toro viejo Esta es la jugada El anticipo Y queda mal parado Pisa Hay un movimiento Como nos detallaba Hernán Rofaldes Del campo de juego Que llama la atención Vamos a ver Si Crespín puede continuar Se está preparando Por las dudas Villalba La indicación fue Para que el 5 Funes Pase a jugar al fondo Mientras no esté Crespín Sí Y si ingresa Villalba Dedin irá al lateral derecho Manchot se parará Como central Y Villalba jugará Seguramente como volante Por derecha Como lo hizo El partido anterior Ante San Martín De Tucumán Con Active Va donde querés Sentite libre Ritgo Active Guerrero La fuerza De una marca El flaco Se fue al corralito De central A verlo a Es bueno A Crespín Se tiene que cruzar Se tiene que cruzar Por supuesto Cuando quiera Te cuento por qué Merlo volvió a este Banco de suplentes A ver por qué Dale Decime ahora Porque desde 78 Hasta el 2006 Central Usaba a este Banco de suplentes Jugó 580 partidos Ganó el 48% De los puntos Perdió solo el 22 Y después Russo lo cambió En el 2006 Porque quería estar Más cerca del asistente No le fue nada bien Cuando Merlo Se enteró De los porcentajes Dijo No, no Volvamos para acá A Russo acá le fue bien No, a Estrada Me parece que fue Cuando vino a Estrada A Estrada Perdón Cuando vino a Estrada Señoras y señores Se viene Manchón A ver qué hace Manchón La tiene Manchón La levanta Manchón No, juega de primera Para Romero Va enganchando Romero Enganchó Romero Insiste Romero Va Romero Le dio el arco El rebote Le queda otra vez A Vidal Siento de Vidal Va sacando Braguini Contraba la pelota Otra vez El jugador Moya Bien Moya Insiste Moya Va Moya Va Moya Va Moya La pierde Moya Estaba recuperando La pelota Manchón Y este es Vidal Viene Vidal Y por adentro Va otra vez Rodríguez Y corta bien Moya Y sale jugando Para Kiri González La tiene Kiri A ver qué hace Danelón por afuera Danelón por afuera Por adentro Llega el 8 Va Figueroa Va Medina Qué libre que está Moya Qué libre que está Moya Qué libre que está Moya Figueroa Urto voy Señores Está con 10 La CAI Por la salida De Trespin Y en esta contra Manchón tuvo que correr mucho Había participado Del ataque de la CAI Él termina llegando Mano a mano con Figueroa Y Figueroa lo anticipa Pero no le sale bien El cabezazo a Lucho Buena salida rápida Desentrante Un equipo de Comodoro Que maneja bien la pelota Están poniendo como una cinta Como un vendaje Para evitar el movimiento En la zona de la rodilla Me da la sensación Por lo que trabajan Los médicos ahí El agradecimiento Damián de Zona Oeste Por estos datos Sí A Carlitos Durán Que siempre está con la estadística Claro Que incluyen por ejemplo Que los últimos 61 partidos Como local Central solo ganó 20 Y perdió 21 Pagre a Lunga La tiene Mario Juega para Bragueri Va el turco Zarez Por afuera Llega Danelón Danelón que la tiene La quiere Valentini Este es Valentini Jugando hoy como central Sobre la derecha Estaba Danelón Bragueri Moja Moja El Kili La cambió de frente Bien para Danelón La tiene el turco Zarez Aparece por aquí el turco Se va mostrando Pagre a Lunga Controla la pelota La salida otra vez A Rodríguez Valentini Le vuelve de cabeza Moja que no llega Te digo una cosa Estamos viendo un partido Hasta ahora Pobre 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 Se presta mucho La pelota en el medio Hay imprecisión En los dos equipos Es muy parejo Magdalunga Lo sabés Pero te paraste Todavía no Pero te das cuenta Estoy esperando 15 minutos Y eso que hoy No trajimos a Casioli A quien le mandamos Un fuerte abrazo Para que se recupere pronto Su hija Pero bueno Él no cree Yo sí creo Pero me voy a levantar Pasaron los 15 minutos Te parece turco A vos también Siempre siempre lo banqué De chiquitito De chiquitito Sí, sí, ya creo en eso Viene Medina Estamos como ¿No? Dando partidos juntos Sí, ¿no? Mirá tenés Señores favoreces Central No vas a creer que Pero dame 10 minutos 10 minutos Dale, dale Hasta los 26 Dame 10 minutos 10 minutos Dame El turco sale Viene el turco Viene el turco Insiste el turco Centro al área Llega Moya Manchón que estaba devolviendo Insiste Moya La juega para atrás La tiene Quiri González Le quiso dar la baja El Quiri Juega para Moya Figueroa por adentro A ver otra vez El Quiri El Quiri para Moya Moya y el centro Bortoboy Bortoboy Señoras y señores La pelota es una vez más Ahora la cae Linda asociación En la izquierda Entre Lucas Moya Y el Quiri González Con una doble pared Después el centro No llegó a destino Lo mismo intentan Por la derecha Con Danelón Y con Sarif Aguilar Aguilar Sale jugando Otra vez central Señores la tiene Otra vez el turco El turco por afuera La metió para Danelón Danelón que la va tirando larga Rebota la pelota Malcorra Martín Martín No sueltes la marca Seguí con el mismo El grito de Vivaldo Para Dedín Claro que tiende a cerrarse Para acompañar el movimiento Del equipo Pero Moya Se le viene a la línea Y le saca 20 metros Valentini para Bragueri La salida para central Señores la tiene Bragueri Juega por el medio Ahora Entrega de primera Para Mario Pagliallunga No espera Sale Lacai Ahora con Rodríguez Estaba presionando Otra vez Rodríguez La va cambiando De frente el turco La tiró muy larga Para Moya No se le cae una idea Central Macao La nueva línea De productos Macao Efectivo sí Del dicho Al hecho Moya Mirá lo que hizo Moya Malcorra La pelota Hacia atrás Controla la pelota Otra vez El jugador Funes Llega por afuera Morales Viene por adentro Rodríguez La pelota hacia atrás Ahora El mío largo Buscando a Romero Rodríguez Que no va a llegar Este es Pepino La saca Pepino En el fondo La tira larga Pepino Hay un nuevo lateral Señores Favorece A la que hay Se tiene que sumar Para engrosar El promedio del descenso Hoy por hoy Está superando Únicamente A Central Y a Patronato Bueno Se fue Cera de tiro federal Sí Se fue Cera de tiro federal Sí El Patron Bermúdez Es el técnico De defensa El nuevo técnico De defensa De justicia Qué tal Mirá la B nacional Tricini Qué campeonato ¿No? Suman nombres ¿Eh? El de Bermúdez Un batacazo Bueno Hoy fue una jornada Bastante particular Para los técnicos ¿No? En la Argentina Sí Obviamente Se fue Garnero Se fue Riboira Sí Atentos con esto Se fue el truco Moamén Figueroa Aguantame El Quiri González La tira larga No picó Moja No picó Moja No picó Moja Vamos Ahora sí Moja Manchot Señoras y señores Se duerme Manchot Lateral que favorece A central Medina se va ubicando ya En el área El Quiri González Va por adentro Figueroa también Viene a buscar En el área El turco Salif Más atrás Se mete ya A buscar Posición ofensiva El Quiri González Medina La pierde Medina Medina Alcor Falta infracción Señores Danelona Y tiro libre Favorece Alacae Y rebotar Es el nuevo técnico De tiro federal Tito Tito Que había estado A principio de temporada Y se desvinculó De talleres de Córdoba Exacto Envío largo para Romero Llega por aquí Valentini Sierra Valentini Valentini Fatura Brom Saliendo del arquero De central Se frena ahora Brom Que lo va jugando Por el medio La regala Brom Viene por aquí Medina No la pudo bajar El jugador Vidal Hubo falta Hubo infracción Sobre Medina No Cubra absolutamente nada El señor Delfuna Va sacando otra vez El jugador Funes Juega por afuera Este es Morales Morales Malcorra Malcorra Rodríguez Que la viene a buscar Viene Pepino Para marcar Pepino Señores Hay un nuevo Pratilar ofensivo Favorece A la cae Aquí Parecía infracción De Vidal Y después El juego siguió Efectivo Si la vida más fácil Viene central Con el Turco Zarez Va el Turco Desde atrás Malcorra Nuevo lateral Señores favorece El equipo de Mostaza Marlos Que se sentó ¿No? Si se sentó Va junto a Dolte Sentadito en el banco De los suplentes Utilizando la misma camisa Que usó en Rafaela ¿No? La única victoria De central de canto Hasta ahora Braguiri Se la olvidó No la llevó a Casanova ¿No? No Creo que no No Y de González Mosa Este es Mosa Mosa Pagliarunga Pagliarunga Braguieri Pagliarunga Sin ocho Sin ocho Sin ocho Justicia Posición adelantada De Talín Muy bien Talín Muy bien Primero perdió en el arranque Talín Después tuvo un buen anticipo Cuando Lucho Figueroa Se acomodó para la zurda De todas maneras La acción quedó invalidada Pero estaba perfectamente habilitado Figueroa Cuando sale el pase Sucede que es una jugada rápida Crespinda el paso hacia adelante Talín vuelve con Figueroa Se confunde el asistente Debería haber sido Tiro de esquina para central Sacaba la pelota Burtoboy Este es Mosa Figueroa arriba Crespin que estaba controlando Rebotaba la pelota Luchini González Lateral favorece otra vez A la cae Rodicio Restaurant www.rodicio.com.ar Somos el vino Que más medallas de oro Ganó en el 2009 Termidor Pasión Argentina Paglia Lunga La levantó Bragueri La metió para Moya A ver que hace Moya Juega por el medio Segurito por afuera Aparece Danelón Que cancha el turco Para adentro Danelón por afuera Danelón La tiró larga Pasó Se caía Morales Sigue Danelón A ver que hace Danelón Va hasta el fondo Centro de Danelón A central Indica al árbitro Asistente También el señor Delfino Aquí está Danelón La pelota para atrás Paglia Lunga Tiene que dar la vuelta Paglia Lunga Es zurdo Paglia Lunga Juega por adentro Con Medina La pierde Medina Va recuperando Sale jugando Otra vez la cae Danete Morales Este Romero Toca de primera Romero Aparece por aquí Dedín 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 Malcorra Rodríguez y Romero Por adentro Rodríguez y Romero Por adentro Va Malcorra La hizo bien Malcorra No llegó Rodríguez Tampoco pudo Romero Se salva a central Señores Es más peligroso Hasta el momento Para la calle Sí No llegaba mucho El equipo de Comodoro Pero Dedín le metió Un buen pase a Malcorra El volante por izquierda Fue profundo Aprovechó que Danelón Volvía de un ataque anterior Metió un centro Violento Alto Del cual no pudieron impactar Ni Rodríguez Ni Romero Avisó la CAE Desde aquella lesión De Crefina Hace un rato ya Todavía sigue preparándose Villalba Rom para Lucho Pinerúa Viene Medina Arriba le dice Delfino Arriba le dice Delfino Y vos que me desiste Dijini Parecía que Talín lo agarraba Pero no estoy seguro Si Medina no lo agarró primero Este Morales La salida para la CAE La CAE sale ahora Con el jugador Funes Otra vez para Morales Estaba presionando El jugador Salif Presionaba también En la mitad de la cancha El jugador González Su sector izquierdo Aparece Rodríguez Hubo falta Inversión No hubo falta Arriba le dice Delfino Lo tiene agarrado Medina Y después quiere que Delfino Compre Cuando Talín lo bració Bien por Delfino Estaba cerca de la jugada Braguiere Mosa Este es Mosa Insiste Mosa 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 Braguiere Avicione que está Danelón Del otro lado Braguiere Elquide Pagnelonga Zaref Tiene el turco Zaref Zaref Juega por el medio Para Figueroa Cuando la Caire Pierda el respeto Que por ahora Le tiene a Central Logrará cosas mejores En la primera parte Por ahora se dedica A neutralizarlo Viene Romero Rodríguez por adentro Viene de Dín Malcorra Malcorra Controlaba el turco Salir Está jugando el turco Ahora en el medio Largo del turco Se equivoca el turco Figueroa Acá de primero Otra vez Punes Punes Efectivo sí Del dicho Al hecho Cerca suyo Seguro seguro Está seguro metal Braguiere Braguiere Bolla Pagnelonga Bolla Funes Malcorra Morales Malcorra Se escucha ¿No? No Veríamos una estadística De posición de balón Me parece que ha tenido Más tiempo la pelota La cae que es entrada Es apenas un dato ¿No? En el fútbol se trata De utilizarla bien De tenerla más tiempo Pero 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 Agriallonga Pasó Romero Buen quite Otra vez del turco Salir La tiene el turco El envío largo del turco Manchot Le queda Lucho Figueroa Este es Moya Moya Medina por afuera Moya Entrega por el medio Para el Kiri González El Kiri González Este es Medina Sigue Medina Sigue Medina Pero vos sabés que Crespín me parece que Cuando gira Buscando la posición Solo Ahí en el movimiento Que realiza Se termina No voy a decir De romper Pero si de lesionar De manera Sigue Medina